¡Hola, Zombielovers! Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Todo de Zombie, el programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics... Allí donde estén, estará Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Con el nombre Todo de Zombie. ¡Comenzamos! Episodio 2 del podcast Todo de Zombie. ¡Hola, Zombielovers! Somos Gemma y David y somos Todo de Zombie. ¡Hola, Gemma! ¡Hola, David! Bueno, veremos, veremos, por lo menos, que hoy pueda finalizar el programa porque en el anterior desaparecí en combate. Sí, en el anterior llegaste, leíste la entrada, que mucha gente, por cierto, ha habido un par de fans que nos ha comentado y dice, oye, Gemma, se notaba mucho que estaba leyendo el texto. Oye, en nuestro primer episodio, en nuestro primer programa, íbamos poquito a poco, todos aprendiendo en el mundo este del podcast. Veremos hoy qué tal de ser verdad y que la pequeñita hoy, pues, veremos si no se despierta. Aprovecho para daros a todos otra vez las gracias por escucharnos. Y si queréis escucharnos en este podcast, este programa, nos podéis escuchar en todoezombie.com. Hay un menú ahí que hemos abierto que se llama Podcast. Podcast, también nos podéis escuchar en iVoox, en el Apple Podcast, en Spotify y también en la emisora de nuestro amigo Andy, La Mega de Málaga, que es una emisora que se retransmite en la zona de Andalucía, en Málaga. Y nos comentaba el otro día Andy que ya se escucha en Mar de Bella. Así que si nos escuchas de por ahí, un saludo muy grande desde aquí, de todoezombie. Y ahora vamos con la charla que tenemos hoy con nuestro amigo David. David es bastante conocido del mundo de los videojuegos. Es su youtuber que se hace llamar Grouchy, de Miranda del Ebro, de Burgos, que está por aquí arriba en el norte de España. Y desde bien pequeñito es un fiel seguidor del género Z. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues con ganas ya de empezar a recibir vuestras preguntas. Pues bueno, se acaba de colar el podcast. La pequeña se ha despertado. Ahora Gema, para variar justo, acaba de entrar la niña por aquí por el salón, con el Pocoyo en la mano y se acaba de tener que ir. Esto ni he hecho aposta. En fin, así que continuamos un poquito con el programa. Cosas del directo. Bueno, David, a ver, preguntitas aquí teníamos para hacerte. ¿Qué te consideras? ¿Un youtuber? ¿Más gamer? ¿Qué te consideras más? Pues yo creo que tiraría más hacia gamer, porque lo que se dice el término de youtuber, al menos para mí, lo que es la descripción de esa palabra, es una persona que vive, en este caso, de subir contenido a una plataforma, ya sea YouTube, ya sea Twitch, Mixer, etcétera, etcétera. Y yo, en este caso, pues, lo hago más por hobby. Muy bien. O sea, más gamer, ¿no? Aunque en algún directo que otro dices que eres un poquito manco, pero aún así te consideras más gamer. Un manco gamer, diría yo. Vale, David. Vale, luego otra preguntita que teníamos aquí apuntada es, oye, tú el tema de los suscriptores, lo miras muy ahí al detalle, cuánto suben, cuánto bajas, ¿qué tipo de gamer con canal en YouTube eres en ese sentido? Al principio, creo que como todos, te obsesionas un poquito con el número de suscriptores. Evidentemente, tú cuando te metes en un proyecto, aunque sea por diversión, pues, lo haces evidentemente con ilusión y para crecer lo máximo posible. Al principio sí que me lo tomaba bastante a pecho el analizar prácticamente cada visita, cada like, si subía cierto contenido, si subía más de suscriptores con ese contenido, si bajaba, etcétera, etcétera. Pero al final, con el tiempo, te vas haciendo a ello y vas pensando más en que lo haces por diversión y que buscas entretener a la gente, más que en este caso, pues, dedicarte a ello profesionalmente, que no lo que se dice, pues, buscar ahí sí o sí forzadamente, como hay gente que por desgracia hace de crecer en el tema de la plataforma para hacerse millonario. Vale, y más o menos ahora mismo, ¿cuántos suscriptores tiene tu canal ahora? Pues, si no recuerdo mal, creo que son cerca de 1.268, más o menos. ¿1.268? Hostia, pues, ha subido bastante. Sí, más luego empiezas a contar Twitch y Mixer, que los tengo un poquito más perdidillos, creo que en Twitch tengo cerca de unos 250 y en Mixer, que me hice cuenta hace poquito, creo que son unos 36. Ah, bueno, vas a ir subiendo. Oye, el tema de YouTube y demás, lo que sí en los últimos tiempos estoy viendo que muchos youtubers que se están yendo a Twitch, ¿no? O se está migrando ahí un poco, o a Mixer, ¿no? ¿Qué está pasando ahí un poquito en el mundo de YouTube? Digamos que se está volviendo un poco como el mercado futbolístico. La plataforma últimamente de YouTube, con el paso de los años, las nuevas implementaciones que están añadiendo, más que ayudar a mejorar la plataforma o el dar a conocer, en este caso, el contenido de gente que está empezando la plataforma o que tiene un canal que, al menos yo creo que el mío es pequeñito aún, y evidentemente, pues, centrarse más en llenarse los bolsillos, porque desgraciadamente cualquier empresario es lo que busca cuando se mete dentro de un proyecto, pues al final, quieras o no, el resto de plataformas se van dando cuenta y lo que están haciendo entre Twitch, Mixer, etcétera, etcétera, al ver de que la gente que hasta hace poco estaba solo en YouTube dedicándose exclusivamente a esta plataforma, pues no le va bien, ven de que no están generando el mismo dinero que antes, por ejemplo, que han bajado mucho sus visitas por culpa de lo mal que va la plataforma y tal, deciden irse a otra plataforma y al final, pues, evidentemente, cuando ven estas plataformas de que están consiguiendo arrastrar a esos YouTubers de éxito hacia sus plataformas, pues al final, quieras o no, eso es lo que hace un poquito que haya competencia y que terminen, pues, debatiendo de a ver, vamos a ver si conseguimos, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, de que el Rubius, que es uno de ahora mismo de los más famosos dentro de YouTube, al menos en habla hispana, que deje por fin la plataforma y se venga a Twitch. En un principio, evidentemente, cuenta la preferencia del YouTuber, porque lo que dijo hace poco, hace muy poquito Rubius, de que él no quería dejar YouTube, porque es lo que le ha dado visitas, que él tiene una meta y tal, pero claro, también está haciendo muchos directos en Twitch, por lo tanto, evidentemente, por ahí hay que mirar también el lado bueno, porque no es lo mismo en las ganancias que recibes de YouTube, que a pesar de que es la plataforma más conocida en el mundo, en cuanto a ganancias, pues, al menos que tengas muchos patrocinadores y estés, digamos, en colaboración con la propia plataforma, es un poco complicado el tener unas ganancias bastante, vamos a decir, interesantes como para vivir de esto, y en cambio en Twitch, muchos YouTubers que han ido probando la plataforma, por hacer un solo directo, en el que, por ejemplo, pues les vean 50.000 personas, ganan seguramente más dinero, con un solo directo de, por ejemplo, una hora, que con un vídeo en YouTube, y evidentemente eso atrae más, viendo de que YouTube, pues, se está olvidando un poco de potenciar, y de ayudar al creador en este caso, mientras que el resto de plataformas, están viendo esos defectos, y se intentan aprovechar de ellos, para arrastrar a estas personas de YouTube, a sus plataformas, y luego evidentemente, pues lo que ha pasado ahora, por ejemplo con Mixer, que están, bueno, hace poquito, creo que era Ninja, que era el máximo streamer, del famoso juego del Fortnite, y que ha conseguido ficharle, y a través de eso, ahora Mixer, se está haciendo conocidísimo. Ya, directamente fichando a las estrellas, ¿no? Pero bueno, entiendo que al final, el mercado, en cualquier mercado, de lo que sea, siempre es buena la competencia, ¿no? Porque si todo, si hay monopolio, al final, pasa lo de siempre, ¿no? Cuando hay monopolio, luego siempre hay problemas, tema que la gente se aprovecha, ¿no? Y en este caso, oye, si hay más plataforma, pues llega el momento que YouTube, pues tenga que abrir otra vez el abanico, ¿no? O dar más dinero a la gente, que está creando contenido, que coño, que para esto, estás creando contenido en su plataforma, que no lo estás creando en la otra, ¿no? Eso es, pero al final, la oferta de la ley y de la demanda, es lo que ahora mismo, está muy activo en el tema del streaming, luego también tenemos a Facebook Gaming, que hay mucha gente que se está marchando, que era como una plataforma, que al principio, no tenía mucho interés la gente en ello, pero al final, aparte, que está empezando a calar poco a poco, y al final, quieras o no, le está saliendo una competencia bastante importante a YouTube, porque ahora, por ejemplo, también Twitch está empezando a fallar en algunas cosas, que le llaman el nuevo YouTube, porque se centra más en los grandes, que en la gente que está empezando, en darles publicidad para que crezcan y tal, y al final, pues Facebook Gaming, más luego Mixer, están aprovechando este tirón. Ya, la verdad que es increíble ahí, los próximos años va a cambiar mucho con el tema del streaming, ya se está viendo también en las plataformas de series y películas, que están llegando a todos los competidores, que llegan un poco más tarde que los que llevan años, y va a haber una guerra brutal, estoy viendo por lo que me estás comentando, en el mundo de YouTube y de canales así de por streaming, de retransmisiones, pues va a pasar un poco lo mismo, que va a pasar como ahora está pasando con Netflix, que van a llegar nuevos competidores, que llega Apple, que llega HBO más, en fin, vendrá bien, para el consumidor, sobre todo al final, ya sea consumidor que consume, o el creador de contenidos, al final será bueno para todos. Hombre, como se suele decir, todo lo que sea algo nuevo, y que mejore lo ya existente, evidentemente, bienvenido, o sea, todo lo que sea simplemente por hacer lo mismo que hace el otro, pues al final más que sumar, lo que hace es restar, por lo tanto, aquí, como se está haciendo en un principio, con la intención de sumar, bienvenido será. Vale, David, vamos a seguir ahí con otras preguntitas aquí, de, a ver, el canal de YouTube que tienes tú, cuéntanos, ¿y juegos favoritos que te gusten jugar? ¿Hay en directos, o de estos grabados que luego vas subiendo? Cuéntanos. Pues la verdad que tengo una variedad un poco bastante amplia, porque en mi canal al principio empecé a subir cosas de Minecraft, que digamos cuando se puso un poco de moda, a mí me encantaba Minecraft, y más que subirme a la moda, era directamente subirlo, porque a mí era un juego que me hacía disfrutar, pero con el tiempo he ido cambiando, y ahora me centro más en la variedad. En este caso, lo que más me gusta subir, y que vamos, más disfrutan mis suscriptores, no, lo siguiente a disfrutar, es WWE, los juegos de 2K, a pesar de que este último ha salido totalmente horrible, aunque parece que ya lo van arreglando muy lentamente, pero lo van arreglando, y la verdad que actualmente es lo que más apoyo tiene desde hace, creo que 3 o 4 años en mi canal. Luego los Sims también, es otro contenido que me gusta bastante, y que tiene mucho apoyo. FIFA de vez en cuando, aunque me tiene un poquito ya desencantado, son muchos años siguiendo la saga de FIFA, y al final es como que te terminas cansando, y prefieres buscar otro contenido, y ya te digo, no sabría realmente con qué contenido quedarme de mi canal, actualmente, porque como sub tanta variedad, sobre todo si es tema de terror que me encanta, y más si tiene zombies, evidentemente, pero yo diría que actualmente, lo que más me gusta, y lo que más tiempo lleva subido al canal, es tema de WWE. Me pareció curioso cuando empecé a verlo, que ya hacía muchísimos años que ya no jugaba, tampoco yo soy muy gamer, nosotros por aquí jugamos un poquito a juegos puntuales, que también jugabas a los Sims, que también lo hemos visto más de una vez. Eso es, que lo han ido actualizando poco a poco, tanto que habían dicho, creo que fue a principios de este año, de no, ya hemos terminado con el contenido de los Sims, y de repente te han sacado este año, creo que han sido 3-4 DLCs, que la verdad, le han dado un poquito más de vida a los Sims, y aunque parezca que no, es una auténtica enganchada ese juego. Sí, la verdad, yo recuerdo a ver cuando, hace años ya cuando jugábamos, la verdad que molaba el tema de, oye, construyerte tu casita, que si los muebles, que si lo del trabajo y demás. Lo que pasa que a mí ese juego al final, luego me agobiaba, era un poco ahí, que al final tenías que tener tu otra vida ahí, en plan, dedicarle mucho tiempo, para poder ser alguien nuevo en ese juego. Hombre, siempre existen los truquillos, y estoy seguro que tú también has sido, de los que ha utilizado el típico truco, el que diga que no lo ha utilizado, es que está mintiendo, de meter a los Sims a una piscina, y quitarles la escalera, para que no suban, y se quedan ahí flotando. Bueno, ese truco del de la piscina, no recuerdo haberlo usado, el que sí usaba es el del dinero, recuerdo que eso sí que lo ha usado, el truquito para ganar mucho dinero rápido, cuando estaba en PC, recuerdo haberlo usado. Va, pero ese lo hemos utilizado todos. Ese era más rápido, para conseguir las cositas, que si no, se demoraba todo mucho. Luego, así de videojuegos, que sabemos que también estás jugando mucho, a juegos que me comentabas, de miedo y de zombies, ¿así cuáles son los últimos que has estado jugando? Pues actualmente, que me he quedado un poquito ahí, a medias, lo voy avanzando muy poquito a poco, porque soy bastante variante, depende de cómo tenga el día, pues me apetece subir un contenido u otro al canal, o sea, no tengo un contenido fijo en este caso, estaba jugando un nuevo juego de zombies, llamado Daymar 1998, que este mes, si no recuerdo mal, se lanza para Xbox, y también para PlayStation 4, actualmente solo estaba en Steam, para ordenador, y que trata un poquito de, de digamos, como un pequeño homenaje, a Resident Evil, y que la verdad, está bastante bien el juego, yo lo recomiendo, es un poco complicado, por el tema de los puzzles, pero la verdad, que está bastante entretenido. Ah, está chulo, ese tiene buena pinta, ese tiene muy buena pinta. Luego también, si empiezas a mirar un poquito, Days Gone, que lo dejé, al menos en el canal abandonado, lo estoy jugando fuera de cámara, y también es un auténtico juegazo, que recibió por desgracia, demasiadas críticas, para mí, sin ningún motivo, y la verdad, que lo que he estado jugando, a mí me ha encantado, es verdad, que tienen algún bug que otro, es normal, es una empresa indie, no tienen mucha potencia económica, como 2K por ejemplo, y ahí tenemos el 2K WWE, que sale fatal, tengo que recalcarlo, lo siento. Y al final, quieras o no, ver de que, los de Ben Studio, que si no recuerdo mal, son los que han realizado, Days Gone, pues se preocupan, de recibir estos reportes, y arreglar el juego, y ves que lo van arreglando, poquito a poco, con bastante habitualidad, y al final hace que te enganche, porque es una historia, bastante interesante, tienes por ahí, más que zombies infectados, que hacen más complicada, y a la vez interesante la historia, y la verdad, que es un juego, que si podéis jugarlo, yo de verdad, que os lo recomiendo. Esa recomendación, de Zombielover, no total, ese juego. Eso es, y así te digo, Resident Evil 2 Remake, ya ni te cuento. Ese es otro de tus favoritos, ¿verdad? Sí, la verdad que le tenía bastante cariño, porque, como os he puesto, en las preguntillas, estas, que me hicisteis en su día, yo me enganché a los zombies, no solo evidentemente, desde pequeñito, cuando vi, cierta película, allí en 1990, creo que fue, en la televisión, el regreso de los muertos vivientes, si no recuerdo mal, empecé a jugar, allá por 1998, la Playstation 1, al Resident Evil, junto a mi hermana, y yo era de, vamos a, a lo que se dice, describirlo como, el tonto de turno, que en vez de jugar al juego, digamos, rodeado de gente, o con luz y tal, yo directamente, al saber que era un juego de miedo, lo que se dice, volumen al tope, luces apagadas, y solo la pantalla, y yo, me cagaba de miedo, no lo siguiente, pero aún así, era un juego que me encantaba, y a pesar de que terminaba, quitándomelo por miedo, era como, necesito seguir jugándolo, y a través de ese juego, que además, por aquella fecha, fue una auténtica revelación, para el tema de, los survival horror, de un auténtico pelotazo, junto a otro juego, que para mi, es muy importante, en el tema de, de la historia de los videojuegos, como es Metal Gear Solid 1, del señor Hideo Kojima, por cierto, un auténtico, creador de videojuegos, de los pies a la cabeza, y al final, es que son dos juegos, que quieras o no, aunque no se parecen en mucho, porque uno es más de sigilo, y el otro directamente, survival horror de zombies, la verdad, es que son dos juegos, que cambiaron aquella época, y que yo siempre que puedo, me echo mis partidillas, o fuera de cámara, o ahora que, que tengo el canal de YouTube, pues aprovecho de vez en cuando, lo voy colando ahí, para recordar viejos tiempos, y compartir los sustos, si lo que no es un susto, es con la gente, que quiera compartirlo conmigo, Sí, eso de, alguno de estos, si te hemos visto en los directos, hay los sustitos, que me metes en el brinco ahí, sobre todo cuando aparecía Mr. X, Uy, una cosilla, del Resident Evil, que comentabas, que salió, cuando salió ahora el remake, y demás, había cienas nuevas, ¿no? ¿Habían creado contenido aparte, o diferente, o no? En un principio, normalmente, hasta hace poquito, en los remakes, lo único que hacían, era mejorar, lo que se dice, lo de antaño, actualizándolo, a la época de ahora, y parece que en los últimos años, que es algo que la verdad, se agradece bastante, como gamer que soy, y como creo que cualquier persona, que haya jugado alguna vez, a un videojuego, y se lo quiera comprar ahora, porque hayan modernizado, que le metan nuevo contenido, y es verdad, de que este Resident Evil Remake 2, le ha metido en nuevas escenas, y nuevo contenido, que lo hace un poco más interesante, y la verdad, que vamos, o sea, si el juego ya de por sí, en la época, fue un auténtico pelotazo, actualmente, creo que lo es todavía más, especialmente, porque los gráficos que tiene, actualmente, aunque necesites un ordenador de la NASA, para poderlo mover en ultra, sigue siendo un, lo que se dice, un juego bastante potente, ah, ese hay que jugarlo, ese, si hemos visto varias veces, bueno, te ha gustado y varias veces jugarlo, y demás, y tiene pintaza, lo que pasa es que son, en estos juegos también de eso, de dar el bote, ¿no?, de vez en cuando, ¿no? Sí, digamos de que de vez en cuando, te viene el sustillo, pero al final, te terminas acostumbrando, sobre todo, si has jugado, eh, al de 1998, ya más o menos, pues, te haces una pequeña idea, de por dónde pueden estar los sustos, y tal, hay alguno que evidentemente, es nuevo, luego, también tienes a Mr. X, como he dicho antes, de que, a veces, o te aparece de la nada, o directamente, pues, te sigue durante cinco minutos, y ya, al minuto, dices de, va, me está siguiendo el pesado este, ya, es que ya no siento ni presión, ni miedo, ni nada, ya lo único que quiero, es que me deje de seguir, y ya. Hablando un poquito ahí, de Resident Evil, las películas de Resident Evil, tú que eres gamer, que eres jugador de Resident Evil, ¿qué te parecen las películas de Resident Evil, la saga? Pregunta complicada, eh. Claro, claro, voy a ir, hace culpa. Se nota, se nota. Hay que reconocer que la primera película, está bastante bien, y en un principio, cuando empezaron a hacer la saga de películas, dijeron de que se querían pasar bastante la historia del videojuego, y al menos la primera sí que cambia algunas escenas, pero más o menos la historia sí que concuerda bastante, digamos, con lo que pasó dentro del videojuego en Raccoon City. La segunda, yo siempre pienso de que, más o menos a la mitad de la película, empiezan ya como a inventarse el guión, y a desmarcarse bastante del videojuego, y a partir de ahí el resto, no están mal las películas, hay que reconocerlo, pero evidentemente ya no tienen nada que ver con el videojuego, que es lo que supuestamente querían hacer en un principio, y evidentemente, por una parte se agradece, porque muchos títulos que hemos visto en videojuegos, que luego han pasado a la escena del cine y tal, normalmente no han sido para bien, y muy poquitas han sabido reflejar lo que es el videojuego en la pantalla grande, y que en este caso el espectador y el gamer que ha jugado ese juego, quedara satisfecho. Uf, sí. A ver, las películas de... Nosotros como hemos jugado un poquito al Resident Evil, o sea, yo no recuerdo, no recuerdo haberme pasado un Resident Evil entero, creo que nunca, creo que nunca he llegado a pasarme ninguno entero. O sea, he llegado a estar jugando y demás, pero nunca me lo he llegado a pasar. Con lo cual tampoco la historia, nunca del Resident Evil la ha tenido clara, ni la ha tenido, o sea, no he tenido una idea de cómo tiene que ser la historia de Resident Evil. Con lo cual las películas, pues oye, a nosotros como película de acción, pues nos han gustado, todas las escenas de acción que tiene contra los zombies, luchando, tema de armas, con armas blancas, ahí a mano, con puñetazos y patadas y demás. O sea, eso nos parece brutal en ese tipo de escenas. Y recuerdo que las primeras películas cuando salieron, pues me parecieron de las mejores películas de acción, en ese sentido. Eso es, pero es que al final, lo que os he dicho muchas veces por privado, que la gente tiene la manía de confundir un infectado con un zombie. Y al final, pues, en Resident Evil, que creo que es una película que solo está basada en zombies, y luego evidentemente en el videojuego salen otra especie de mutantes, vamos a llamarles así. Y la gente, pues, como en la película, ve en este caso, pues, infectados correr, porque es que no me atrevo a llamarles zombies, porque es que realmente no son ni zombies, ni infectados, sino que tienen un virus que ha ido desarrollándose de una forma, un poco, digamos, extraña, que al final, pues como que se apoderan del ser humano, sin terminar de aniquilarle del todo, es como que lo controlan desde dentro, o sea, no se le puede llamar realmente, al menos para mí, zombie, y es que empiezas a pensar de, el videojuego supuestamente está creado en base a zombies, pero las películas terminan, o sea, empiezan hablando de zombies, pero luego terminan con unos mutantes bastante extraños, que no tienen ni pies ni cabeza, y que supuestamente es un virus que va evolucionando de una forma un poco, bastante extraña, la verdad, es algo un poco complicado de explicar. Sí, ahí nosotros siempre con el tema de los, contigo más de una vez lo hemos discutido, hablado del tema de los, de los infectados versus zombies, y demás, pero bueno, a nosotros al final los infectados siempre los vemos como zombies, lo que dices tú, que técnicamente, a lo mejor más especialmente, los, los infectados no son zombies, pero bueno, a nosotros al final es un tipo de zombie diferente, y hasta ahí, bueno, y nos vale al final como excusa decir que, que todos son zombies en general, y nos encanta ese tipo de, de película, ¿no? De ese tipo de, de persona que, pero por el tipo, el origen que sea, se dedica a ir a por gente a matar, y se vuelve loca, básicamente. Sí, que al final esa es la excusa, ver a alguien le llames zombie, le llames mutante, ir a por un ser humano e intentar aniquilarlo. Vale, pues bueno, está por aquí Gema, ha conseguido acostar a la beque, dormirla, y veremos a ver, si vuelve por aquí a aparecer con poco yo por el salón. ¿Qué tal Gema? Hola David, y hola David. David al cuadrado. ¿Puedes saludar también los oyentes? Parece, parece que está, está visto y comprobado que no voy a poder hacer un programa entero. Mira que lo comentábamos al principio, y no, no ha podido ser. Bueno, hemos estado aquí hablando un poquillo, luego, luego escuchas el podcast, ya sabrás, no puedes escucharlo Gema. Aprovecha, aprovecha. Y luego continúe a seguir escuchando la entrevista. Estamos aquí un poquito hablando ahora de Resident Evil, hablando un poco de pelis. No sé si tú también, David, con el tema de cine clásico, también sabemos que te mola mucho, pero sobre todo por lo que te estás comentando ahora mismo, también porque los zombies rápidos o infectados no te molan nada, ¿verdad? Les tengo poco cariño, soy más de la vieja época, de hecho, a pesar de que yo nací en 1987, si no recuerdo mal, la primera peli que recuerdo que me he visto bastantes veces, y a ver si soy muy malo para quedarme con los títulos, o sea, fíjate que me la he visto un montón de veces y no me acuerdo ni del título, creo que era de 1971, y es una de mis películas favoritas, más luego evidentemente, no podía faltar el grandísimo George Romero, que en paz descanse, ese hombre era, o sea, si nosotros nos declaramos zombie lovers, creo que ese hombre directamente era nuestro dios. Sí, no, bueno, ha hecho todo, ha hecho todo ahora mismo para todo el mundillo de zombies, otra vez comentamos también a Robert Kierman y demás, que igual, pues son personas claves al final en el mundillo del género Z, que sin ellos, pues esto no sería lo que es hoy en día, ¿no? Y sin ellos, ahora mismo ya Netflix no seguiría haciendo churros como series y películas del género Z, ¿no? Si no hubieran estado en este mundillo. Bueno, David, pues adivina quien está por aquí y que ha aparecido por el salón, adivina. Una susurradora. Sí, la susurradora, está aquí sentada con mamá en brazos y está mirando qué pasa aquí, pero la graciosa, por lo menos, fíjate, está hablando por bajita a la mamá, porque le ha dicho mamá que hable bajito y se ha puesto a la bajita con mamá. Hace bien, hace bien. Veo que también es fan de The Walking Dead. Sí, es fan de The Walking Dead. Eso te iba a preguntar, el tema de series, series así de zombies que ves, David. Me he visto tantas, sobre todo las últimas de Netflix, que es que ya he perdido hasta la cuenta. La última, si no recuerdo mal, me tengo que hacer una pequeña chuleta, a ver si la encuentro por aquí, porque tengo tantas ventanas abiertas para el tema de responder algunas preguntas, porque como he dicho, tengo lo que se dice una memoria bastante mala, y por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que ya, ¿cómo se llamaba esta? Daybreak, no vas a decir la de Daybreak. Que la verdad no está mal, sale un poco de lo que creo que estamos acostumbrados a ver del tema zombie, es como más para adolescentes, pero oye, está bastante bien. Sí, a ver, la de Daybreak, nosotros, más, vimos el primer capítulo, creo que lo comentamos en las redes, que vimos el primer capítulo y dijimos, bueno, pues ya no vemos más. Dijimos, vamos a ver esto, y hasta aquí hemos llegado, pero bueno, luego hablamos contigo, y con August también, y demás, y nos estuvo comentando que no estaba tan mal la serie, así que nos pusimos a continuar viéndola, y tú al final nos dijiste que habías acabado de verla, que no estaba tan mal, y yo creo que la acabamos, Gemma, ¿cuándo acabamos la serie? ¿Fue ayer o ayer? Ayer, ayer la terminamos, y bueno, a mí personalmente, no es una serie, a ver, no está mal, es una serie que se puede ver, pero no, a mí personalmente, no me engancha, no, no está mal, pero no, no me llena. Digamos que falta un poquito ahí de, de gore, como se suele decir. Sí, a ver, sí es cierto que lo que comentabas tú, que es una serie enfocada a un público mucho más joven, el tema de humor, las relaciones entre los personajes, todos adolescentes, tan enfocada muy a, y es normal, a lo mejor no es una serie enfocada para nosotros, para un público mucho más joven, que se oye, pues si le mola más ese tipo de humor, el tema de relación de los adolescentes, y vamos, el tipo de historias, como cuenta la relación de cada uno, pues tiene que ver con las series un poquito más, más adultas, no, no sé cómo ha sido adultas, o más para un público mayor, ¿no? Digamos, para un público más de George Romero y Robert Kisman. Sí, sí, creo que sí, muy bien, en el sentido es diferente, pero bueno, al final tiene que haber de todo, también hay otra serie por ahí, de zombie, no, no, película es película, la de zombie no se la ha llegado hasta ver, que, bueno, es mejor no nombrarla, no sé si ha jugado el teigo, una de Disney. Y has tenido que ver por ahí a los zombies con pelo verde, creo recordar que era, no sé si se ha falado de ir. ¡Nada! Me la he visto y es un poco... Mira, por aquí se ve la otra zombie. Es un poco extraña, pero oye, todo lo que sea de zombie, oye, por probar, la verdad que para entretener un poco y tal, pues no está mal, pero evidentemente no es de mi gusto, yo soy de los de Gore, a mí, por favor, ponme una amputación, ponme por ahí unas tripas, saliendo del cuerpo de alguien, mientras que un zombie se lo está comiendo, porque si me pones aquí lo que se dice, un zombie que simplemente le pegan un tiro, es como, lo siento, pero necesito más, más acción. Sí, a ver, sobre todo ahí tenéis el... En la serie esta le falta un poquillo más el punto, lo dices tú después de Gore, porque luego los ghoulies, que casi ni aparecen, parece que es algo importante la serie y demás, y los ghoulies, vamos, aparecen cuatro o cinco veces, y ya, la única escena así que mola un poco más Joroguli, es la del final sin hacer spoiler, por si alguien todavía no la ha visto, y poco más, ¿no? Tampoco tiene mucho más esa serie. Sí, al final digamos de que la serie, como hemos dicho antes, parece que se centra más en un público más adolescente, y quizás lo que quieren contar más, lo que se pone de moda normalmente, que es contar historias, como por ejemplo puede pasar en Stranger... No me sale el nombre Stranger Things, yo y el inglés nos llamamos muy mal, y al final quieras o no, pues el tema de meter de vez en cuando, pues a los ghoulies y tal, pues parece como que en momentos como de relleno, o al menos tengo ya esa sensación, de que recurren a ellos como... Vamos a meterles para que se acuerden un poco de que existen, pero vamos a centrarnos más en contar historias de los personajes, de cómo han llegado aquí, de cómo intentan tener metas en este mundo como apocalíptico, etcétera, etcétera. Sí, bueno, últimamente hay ciertas sinopsis y demás de películas y series, que cuando lo les parece que le han metido los zombies, por meterle algo porque están de moda, básicamente, para que la gente al final lo acabe viendo. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Es zombie. Zombie, ¿verdad? Zombie, ¿verdad? Vale. ¿Qué más series estás así que tienes por ahí? ¿Has encontrado la chuleta ya por ahí, David? Zombie. Pues tengo la de Kingdom, que me la recomendasteis vosotros, si no recuerdo mal, y estoy deseando que salga la siguiente temporada. ¿La acabaste entonces de ver? La acabé y me dejó con un sabor de boca en modo de necesito más, o sea, empezó un poco flojita para mi gusto, como que el tema de los zombies estos japoneses, les costó salir, pero luego ya según va avanzando los capítulos, te vas enganchando, y al final me pasa como con The Walking Dead, o Fair The Walking Dead. O sea, justamente cuando te enganchas, te la cortan y es como... ¿Y me vas a dejar así? ¿Me vas a dejar esperando un año o dos a la siguiente temporada? Sí, la de Kingdom, a nosotros, a ver, por el tipo de cómo cuentan la historia y además, los primeros capítulos son muy lentos, casi no aparece en la acción, entonces, pues, a ver, también te mete mucho la historia, te van contando un poquito los personajes, todo el tema de política y demás, que hay juego por detrás, ¿no? que es al final realmente lo que está detrás de toda la serie, ¿no? De todo el tema de política que hay directamente. Bueno, la pequeña se acaba de ir ahora mismo, porque he estado por aquí dando voces, que estaba comentando eso, que los primeros capítulos nos parecen muy lenta y ahora es un momento que hasta dijimos a lo mejor de dejarla y demás, porque no nos llegaba a gustar mucho, pero bueno, luego llega un momento que dices tú, que empieza a coger ritmo la serie y, joder, pues la verdad es que mola. Y el último capítulo es en plan, cabrones, ¿cómo lo dejáis así? Continuar con la serie, por favor. Es que el último capítulo es mortal. Sí, bueno, ya es una serie de hace tiempo, así que yo creo que podemos hacer un poco de spoiler, ¿no? De esta serie, porque es bastante más antigua que la de Daybreak y demás, pero el tema de que juegan con los zombies todo el rato, el tema de la noche, ¿no? El tema de la noche, ¿no? Y luego no era el tema de la noche, era el tema del frío, básicamente. Eso es que al final lo que les afectaba era el clima y era lo que les hacía, en este caso, aparecer, más que lo de la noche, era lo que se dice, si no recuerdo mal, el frío, lo que les atraía y lo que les hacía estar buscando. Sí, más dormidos, más dormidos directamente. Eso es un puntazo al final, eso sí que hay que reconocerlo, que eso es un puntazo de la serie. Pues no te lo esperas y cuando lo ves dices, hostia, qué bueno. Claro, que estaban todos esperando ya que iba a ser de día, no pasa nada, pues toma. Al final son cosas que van innovando y que son para bien, porque estamos acostumbrados al típico zombie de siempre, que dependiendo el género que tú hayas visto de zombie, porque también hay varios géneros dentro del mundillo Z, hay algunos que parece que les afecta el día y que salen menos de día, y otros que salen mucho más por la noche, como que te pintan, es como los juegos, en los juegos siempre por la noche te pintan estos mundos apocalípticos como que son lo peor, que es el momento peor para salir fuera a por recursos, a intentar buscar refugio, lo que sea, que siempre lo tienes que hacer como por el día, porque es un poco más relajado. Y al final, pues eso, dependiendo qué director, qué películas veas, pues te pueden reflejar eso, o te pueden reflejar lo que yo creo que realmente sería un fiel reflejo de la realidad si pasa un apocalipsis zombie. Un zombie no te va a salir más por la noche que por el día, te va a salir más por el día y por la noche. Sí, vamos, va a estar hambriento todo el rato. Eso es, porque si supuestamente un zombie va siempre en busca de comida, claro, ellos no saben lo que es dormir, ellos solo saben de que tienen que saciar su hambre, por lo tanto, hambre van a tener las 24 horas y todo lo que vean se lo van a comer, sea de día, sea de noche, haya un huracán o un tsunami. Completamente cierto. ¿Qué más series tienes por ahí apuntada? Pues saliendo un poquito de, digamos, del género zombie normal, iZombie me encantó. iZombie, hostia, esa es muy diferente, esa, uf, yo, esa serie de las primeras temporadas la seguí viendo por Gema, que a Gema se le enganchó al principio y a mí no me llegó, a gustar mucho el juego de, hay de policía, al final, fui, ves, es una serie que al principio la vi como en plan de, que los zombies era la excusa para hacer la serie, ¿no? En plan de, como te decía antes, en plan de, venga, están de moda los zombies, porque hacemos algo de zombie, ¿no? Pero luego ya que ves el tema del cómic y demás, por dónde viene, pues ya ves que a lo mejor no están de ahí, pero bueno, ahí al principio sí que me estuve un poco reticente con la serie, pero bueno, luego al final te acabas enganchando. Eso es, luego por ejemplo también, digamos que esta, no sé si al final termino siendo película, porque sí que yo la he visto en modo película, pero creo que en un principio lo sacaron en modo serie, en 2008, digamos que es como una especie de gran hermano zombie, se llama Death Set, que por cierto la podéis encontrar gratis en YouTube, y está muy, muy recomendable. Sí, sí, muy buena, creo que era, no sé si era una miniserie, yo creo que era como miniserie me parece, creo que era en plan miniserie, y era lo que dices tú, eran tres o cuatro capítulos o algo así, muy buena, está de chula, sí, para que no los conozcáis, una serie básicamente es un gran hermano, que está rodando un gran hermano, y llega el puñetero Apocalipsis Zombie, os imaginaros los que están en la casa, que no se enteran de nada, que las cámaras dejan de moverse, porque ya no hay nadie que les esté grabando, y todos los de fuera están muertos, básicamente convertidos en zombies, ese es el guión de la miniserie esta, la verdad que es bastante buena. Lo que sería para nosotros el Olimpo de los dioses. Pues sí, pues sí, pues sí. De igual quién des, te tengo que preguntar David, de igual quién des, ¿qué te parece? Ha bajado un poquito, me sigue manteniendo enganchado, pero sí que es verdad que ya no se centran tanto los zombies, tengo la sensación de que las últimas dos o tres temporadas, aproximadamente se están centrando más en contarnos la historia, de lo que es cada personaje, de cómo ha llegado a ese grupo, cómo ha sido su vida desde que empezó el Apocalipsis hasta ahora, es como que quizás, por los rumores que hubo hace un tiempo, de que querían juntar de alguna forma, Fer The Walking Dead y The Walking Dead, como que nos están preparando para un futuro, quizás, donde se puedan unir las dos series, y que intentan armar un poquito los puzzles que pueden quedar de un chito y de otro, para que sepamos un poco cómo ha ido evolucionando todo. A ver, la serie ha cambiado bastante los últimos años, lo que dices tú, y ha tenido ahí sobre todo un tiempo que se ha destacado un poco, entre comillas, todo el mundo siempre ha dicho el tema de Negan, pero bueno, luego al final, cierto es que esta última temporada, que bueno, ya ha pasado unas semanas así desde que ha acabado la mitad de la temporada, para nosotros sí ha cogido otra vez, ha vuelto a coger un buen ritmo, con el tema de susurradores, son villanos así que mola un montón, que esto de caminar entre zombies, que los utilizan como armas, o sea, ya no es como ejercer directamente un rebaño como hacía Rick, y directamente lo llevaba, o lo conducía a algún sitio, directamente ellos son el puñetero rebaño, y van conduciendo a los zombies, y joder, eso mola un montón, ese tipo de villano mola, y luego Negan, pues oye, pues Negan en esta temporada, que los primeros capítulos la está pintando poco a poco, que era cada vez más bueno, más bueno, que estaba cambiando, y oye, ahora nos lo han puesto ahí, que estaba como los susurradores, que si va a ser bueno, no va a ser bueno, pero bueno, ahí nosotros ya tenemos la teoría, y suponemos lo que pasará, que bueno, no lo comentamos, que luego siempre hay algún fan, que cuando hacemos cualquier teoría, comentamos algo sin saberlo, y ya está diciendo que estamos en un spoiler, así que, nos guardamos el pensamiento. Eso suele pasar mucho, como también, que es un grave error, que está cometiendo la gente, y parece que no han escuchado las declaraciones, que ha hecho bastante a menudo Robert Kidman, de que no tiene realmente The Walking Dead, mucho que ver con el cómic, muchas veces, él se está reinventando su propia historia, que cuenta en el cómic, como por ejemplo, Daryl no existe en los cómics, que yo recuerdo, y al final es uno de los personajes, más queridos de la serie, y que ojalá que nos siga dando, bastantes momentos buenos, como los que nos ha ido dando hasta ahora, y que evidentemente siga introduciendo personajes, que nos vayan haciendo un poco más amena la historia, porque, como estábamos comentando hace un momento, sí que ahora baja un poquito, pero empieza a entremeter a los susurradores, en su día con Negan, cuando parecía también que tenía un bajo en la serie, que de repente te meten a Negan, y vuelve a empezar a subir un poco, yo creo que está jugando con eso, como al final puede tener la serie perfectamente, 20 temporadas sin ningún problema, yo creo que quiero jugar con el tiempo, ir metiendo cosas poquito a poco, con tranquilidad, que tenga altibajos, y contar una historia, digamos, mejor desarrollada, porque al final, ha pasado con muchas series, de que te cuentan todo de golpe, y te quedas como, mmm, y qué, qué me cuentas, o sea, como que tienes ganas de más, o como que te quedas de, y tanto para esto, o sea, me ha resumido todo esto, cuando podías haberme, en vez de una temporada, o dos, me podías haber ofrecido cinco, es como por ejemplo, lo que pasa con, con Nación Z, es una serie, que al principio, al menos a mí, no me atraía, luego de repente, me ha enganchado, y ahora resulta, que han anunciado el final, y es como, pero si esta serie, no igual como The Walking Dead, pero si queda, para tener, bastantes más temporadas, uff, ya, ahí es una de las que más hecha, más de menos, Z, sobre todo para el mundillo, los zombies de serie, jope, era súper fresca, o sea, en ese sentido, era bastante original, los guionistas, se fumaban lo que se tuvieran que fumar, para hacer ciertos capítulos, pero jope, es que molaban, o sea, eran series en plan, de que se fumaban algo los guionistas, te ponían un queso, dando vueltas con zombies, y decías, joder, cómo mola esto, no le dabas 27 vueltas, esto no tiene lógica, no, lo disfrutabas a finales, yo creo que los creadores de Nación Z, jugaban mucho a Aldea de Rising, ese juego es muy bestia, no sé si has oído hablar de él, pero digamos que es, un tío muy zumbado, que se mete a un centro comercial, y con lo primero que pilla, se empieza a cargar a todos los zombies, ya puede ser una metralleta, un hacha, un cono, un gnomo, como si tiene que tirar de, de un carro de la compra, que por cierto, de The Rising, si no recuerdo mal, creo que tiene dos o tres películas, y que son muy buenas, sí, lo que no sé si hemos visto las tres nosotros, creo que la primera sí vimos, y ahora que lo dices, no sé si hemos visto las otras, tengo que revisarlo ahora, porque no recuerdo si hemos visto las otras que me están diciendo ahora, me voy a apuntar aquí en el papelito, esto tenemos que revisarlo Gemma y yo, que estabas comentando también de The Walking Dead, que el tema del universo y demás, que en principio ahí da para muchas temporadas, como bien dices, pero aparte es que en ese sentido, pues AMC no se cansa, y va a sacar la nueva serie, que sale ahora en primavera el año que viene, la de The Walking Dead, World Beyond, ¿no? Beyond, en inglés mejor dicho, ¿no? Y bueno, veremos a ver que hay, en principio apintaba que va a ser una serie así más para adolescentes, por el tema de los personajes son muy jóvenes, pero luego nosotros Gemma y hablándolo, estábamos pensando que han metido personajes tan jóvenes, porque quieren meterle a ellos otras 10 o 12 temporadas, a la nueva serie. sabiendo cómo es Robert Kirchman, y lo que ahora mismo está logrando con el género Z, que yo es algo que no entiendo, porque la gente ahora mismo tiene la manía de cuando le preguntas, ¿cuándo crees tú que ha vuelto el género Z? Porque supuestamente, ha habido como dos temporadas, la primera fue con George Romero, y luego cuando, digamos, se pasó un poco de moda, ahora parece de que ha sido él el que ha reavivado el género Z, pero es que nunca ha sido así, siempre ha habido temática de género Z, lo que pasa es que nunca, digamos, se ha contado a tan gran escala, como está ahora mismo pegando desde la primera temporada, quizás no hasta ahora, pero sí hasta hace poquito de Walking Dead. Sí, bueno, ahí luego tenemos al patito feo que le llamo yo, que es Fer de Walking Dead, que es una serie que, bueno, comentabas a ti, si te mola, pero te llega a enganchar David, sobre todo al final, ¿no? Estaba comentando, al final de cada temporada más bien. Sí, al final de cada temporada es como que tiene su puntillo, y luego, claro, tenemos a Alicia, que eso ya todavía pues engancha más. Sí, no sé, ahí, a ver, nosotros sobre todo ahí en la de Fer, o sea, hay ciertas cosas que nos han gustado, pero bueno, al final nos meten mucho más rollo drama, total, el tema de cámara de esta última temporada, todo el rato con la cámara, vale, puntualmente algún capítulo, vale, me gusta, es original, pero a mí al final se me hacía pesado, y bueno, y veremos a ver el final, y cómo termina, porque para nosotros la única forma de arreglar un poco la serie, o mejorarla, es que vuelva aquí, directamente, era la Madison, que era para nosotros el personaje fuerte, era el Rick de la serie, como siempre decía, encima es mujer, con lo cual nos encanta, y jopé, en ese sentido, creemos que haya habido un bajón, y Alicia, nuestra amiga Alicia, que sabemos que tú también la tienes un gran cariño, la pobre la han desdibujado el personaje, vamos, sobremanera. Sí, sí, desde luego, estoy totalmente de acuerdo, o sea, de ser una mujer fuerte, a nada. A pintar arbolitos. Sí, es que no, a mí que me encanta, Alicia, no, la he visto demasiado bajón. Esperemos que la nueva temporada de Fer de Walking Dead, nos la vuelvan a recuperar poquito a poco, porque la verdad sí que ha pegado un bajón, y bastante extraño, porque tampoco es que haya quedado muy claro, el por qué ha pegado este bajón, o sea, ha perdido a su hermano, ha perdido a su madre, y habría sido la excusa perfecta, para que pegara el bajón, pero es que lo ha ido pegando, digamos, mucho más adelante. Sí, no sé, no sé al final en qué quedará la cosa, pero bueno, luego también, nosotros la llegada de Morgan, ha sido en plan de llegar el Gandhi, llegar el Gandhi a la serie, y bueno, ya vuelve a tocar Lucas a todos los personajes, que ya tenía más o menos claro las cosas, volver, está por aquí también la pequeña, se ha vuelto a levantar, pues si no se ha ido a cuenta, otra vez está por aquí. Estaba comentando eso, que ha llegado ahí un poquito a Gandhi, a la serie, con Fer de Walking Dead, con nuestro amigo Morgan, y veremos, con el final de la serie, a lo mejor nos libramos de él, pero vamos, seguramente no creemos que nos, que nos libremos de él todavía. Yo creo que le queda un cuerda para rato, lo que no entiendo yo de Fer de Walking Dead, es que nos lo explicaron al principio, como que iba a ser una serie, que iba a atar los cabos en este caso, que había dejado The Walking Dead, de cómo empezó la pandemia, no sé qué, no sé cuál, y es que lo primero que vimos, si no recuerdo mal, en el primer capítulo, es aquella iglesia, cuando, creo que se llamaba Nick, el que hacía de hermano de Aliza, si no recuerdo mal, de que se iba a inyectar, y de repente se encontró, a la chica esa, despertándose en modo zombie, pero es que realmente, no nos han explicado, cómo empezó la pandemia, sino que directamente, nos mostraron desde el primer capítulo, el primer zombie, como que ese zombie, fue el que empezó la pandemia, del apocalipsis, pero, realmente, cómo esa persona, se convirtió en zombie, es la duda que tengo yo, y sigo preguntándome, por qué no me la resuelven, nada, no, a lo mejor os suena, con alguna nueva serie, o la nueva que hay ahora, o las películas de Rick, que ya sabéis todos, que, que en los próximos años, tendremos películas de Rick, seguramente uno, una película, cada temporada de Walking Dead, cuando acabe, películas, y eran metidos, no hay más, el trama, supongo, y en alguna de estas películas, puede ser, puede ser, que metan algo, de lo que estás comentando, David, porque oye, sería una buena llamada de acción, aparte de ir a ver, a ver a Rick y demás en acción, pues oye, pues de saber un poquito más, de qué ha pasado, al universo de Walking Dead, eso es, y al final, sabiendo también, cómo está saliendo, la apuesta de Robert Kirkman, con la apuesta de llevar su cómic, a la gran pantalla, y viendo el cariño, que tenemos los espectadores, a muchos personajes de la serie, estoy seguro, que empezaremos, con una película dedicada, solo a Rick, pero es que estoy segurísimo, que en unos años, seguramente, nos vendrán, la película de Maggie, la película de Daryl, y al final, es que puede sacar tanto rendimiento, a The Walking Dead, Robert Kirkman, que creo que aún no somos conscientes, ni nosotros, ni él de ello, aunque nos aburra, porque al final, se puede decir que es más de lo mismo, y que ya no abusa tanto de los zombies, como antes, sino que ahora se centra más, en contar las historias, y lo que es la pelea entre humanos, no sé si hay algún mensaje, por ahí subliminal, que nos quiera intentar dar, como hacía George Romero, con sus películas, pero me da a mí, de que vamos a tener zombies con él, para rato, Sí, esa es muy buena teoría, David, puede ser, puede ser que empecé a meter más cositas, y más series, más películas, sobre todo, a ver, podemos ser el nuevo Marvel, ¿no? Estaban los superhéroes, para The Walking Dead, por todos lados, cada año, unas cuantas películas. Oye, que Marvel también, en su día, se sumó al género Z, y de nuevo, lo están volviendo a recuperar. Sí, pudiera ser, pudiera ser, no sé, veremos a ver, está por aquí la pequeña Andovoces, luego esto, intentaré quitar, como pueda, los chillos de la peque. Nada, eso con el Audacity, y ya está. Sí, sí, directamente, vale, David, a ver, vamos aquí, bueno, aquí marca un tiempo, pero vamos, seguramente esto, cuando hagamos corte, va a ser más tiempo, de lo que íbamos hablando. Vamos a ir abriendo, la sección, bueno, si has escuchado ya, el capítulo anterior, del episodio 1, David, no sé si lo has escuchado. Lo he escuchado, venga, las preguntas apocalípticas, dale caña. Llegamos a la sección, Gemma. La sección apocalipsis. Bueno, pues, voy a hacerte dos preguntas, y nos tienes que contestar, ¿qué es lo que, pues, harías tú? Vale. Preparadísimo. ¿Cuánto dinero tienes? No. Ahora mismo estoy pobre. No, no, eso no es. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima o presa? En su día me hicieron, en un test para YouTube, la misma pregunta, y respondí de una forma, que hoy no voy a responder, porque en su día pensaba, de que si yo me convertía en zombie, y podía llevarme conmigo, a todos los que, digamos, no me caían bien, me iba a hacer un favor, pero no, luego me di cuenta de que no. Así que mejor, ya que yo soy un zombie, llevarme la mejor compañía, y qué menos, que llevarme, en este caso, con todos mis respetos, a una chica guapa, como por ejemplo, puede ser Alicia, o la señorita, Kathleen Neycon. Muy bien, muy buena contestación. Últimamente, en esta sección, yo esperaba que alguno se comiera, yo que sé, algún político o algo, pero no, no, estáis yendo, en otro sentido, a este tipo de preguntita, por lo que veo, Os coméis a la gente, de diferente forma. Bueno, otra cosa es que se dejen también. Todo hay que decirlo, pero oye, siendo un zombie, hay que aprovechar, no le hacemos asco, o sea nada, siendo un zombie. Muy bien, muy bien. Vale, y la siguiente pregunta es, cuando llegue el apocalipsis, ¿qué tres cosas, no te faltarían nunca? Que no sean, ni agua, o sea, ni bebida, ni alimentos. Madre mía, pues está complicado, ¿eh? Yo creo que todos, todos tiraríamos, eh, a un buen refugio, un buen sitio, donde poder controlar, todo, sin tener, mucho peligro, seguramente medicamentos, porque evidentemente, los vas a necesitar, y un arma, eh, ya fuera, dependiendo de la situación, que tuvieras delante, un arma blanca, por ejemplo, o, o un arma directamente, como una ametralladora, que estaría bastante bien. ¿Qué tipo de arma blanca? Yo soy más de machete, soy más de, de ser bestia. Directamente, ¿no? Hombre, te podría hacer un bate de béisbol, pero, eso se lo dejo a Negan, que se le da mejor, tiene más estilo. Sí, sí, hay que tener más estilo, bastante fuerza, eh, que para aplastar caña con un bate, hay que tener fuerza. Eso es. Ok, David, pues ya hemos llegado al final de este podcast, David, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, y charlar sobre este mundillo de género Z y de zombies. Esperamos, David, que te lo hayas pasado genial, igual que nosotros. Por supuesto que me lo he pasado genial. Por favor, David, dinos dónde podéis encontrarte. Bueno, me podéis encontrar en Twitter a través de arroba zombie grouchy, en Facebook página grouchy, en Twitch estoy también como zombie grouchy, en Instagram como zombie grouchy, en Mixer estoy como grow, y luego en YouTube me tenéis como grouchy. La forma más fácil para contactar contigo, ¿cuál prefieres? Prefiero Twitter, que es más rápido. Es donde más suele estar activo. Bueno, pues exceptuando las interrupciones de la pequeña susurradora, yo creo que no ha estado nada mal. Ha estado bastante entretenido, Gemma, yo creo. En fin, pues nada. Que daría para otro podcast, seguro. Es posible, Ani ya nos ha pedido la versión 2, nos ha pedido la segunda parte. Y la pequeña también. Bueno, pues nada, vamos a darle las gracias a todos los que nos habéis estado escuchando este podcast. Muchísimas gracias, gracias por seguirnos en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, por escucharnos desde la emisora mega de Málaga. Y bueno, pues nada, esperamos que nos deis 5 estrellitas en iTunes y demás, en iVoox. Y oye, dejar algún comentario también en el blog, y acordaros de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, y Pinterest. Y poco más. En fin, pues nada. Oye, pues muchísimas gracias nuevamente, gracias a vosotros y un placer poder colaborar con vosotros. Un abrazo a ti, chao. Ojo para vosotros. Chao. 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 Gracias por ver el video.